Era un anuncio muy esperado en la sanidad castellano-manchega. Mañana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo aprobará la actualización de la licencia de obra del Hospital de Toledo. Eso significa que el 1 de abril podrán comenzar las obras en este complejo hospitalario después de los trabajos previos que se han hecho estos meses. A partir de abril habrá 24 meses de ejecución. El presidente de Castilla-La Mancha dice que es una obra revolucionaria en muchos aspectos. Una obra que va a vincular unos cambios de movilidad, aprovecho que hablamos de movilidad, de toda la ciudad. Que nos obligará a trabajar, como ya estamos encargando estudios previos incluso, para abordar dentro de unos años un nuevo puente que comunique la ciudad. Un macro proyecto que costará 400 millones de euros y en el que trabajarán, solo en las obras, unas 500 personas. Además, en tecnología la inversión ascenderá a 50 millones de euros. Emiliano García Page hace estas declaraciones en la inauguración de las nuevas instalaciones de Aspaim en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde anuncia que este centro referencia en España gestionará íntegramente el presupuesto para investigación de la Consejería de Sanidad. Este año el presupuesto de investigación de la Consejería de Sanidad se va a trasladar íntegramente a Parapléjicos para que se gestione desde aquí. Añade que en un año y medio han incorporado más de 6 millones de euros a la discapacidad y su compromiso es seguir esta tendencia. La consejera de Bienestar Social, por su parte, dice que trabajan en el plan de promoción de la accesibilidad de la región. Un plan transversal de todo el Gobierno para ayudar. Sabemos que es un tema importante para las personas, para el lesionado en medulares. Alberto de Pinto, presidente de la Federación Nacional de Aspaim, se despide con esta importante inauguración. De su puesto al frente de la organización. El próximo 24 de marzo dejará el cargo en el que ha trabajado durante décadas, ya que fue su fundador en 1979. Casi 40 años de trabajo que para él no pueden tener mejor colofón, el de inaugurar una sede en el corazón del Hospital Referente de España en el tratamiento de la lesión medular.